What's up gente, mi nombre es Slap y este es el intro Hola gente, espero que el día de hoy estén bien y que no hayan tenido ningún problema con la tormenta que ha pasado El día de hoy les traigo un history time de cuando empecé a trabajar en el mundo de los call centers Así que busque su refresco, su vaso de agua, lo que usted utilice para comer o para beber Porque nuestro history time comienza ya Si usted vive en República Dominicana, usted sabrá que en nuestro país los sueldos no son muy altos Y uno de los trabajos que mejor paga en cuanto a, usted sabe, el dinero que usted puede conseguir es el mundo de los call centers La mayoría de la gente lo sabe aquí Pero en aquel entonces yo no conocía mucho de ese mundo, no sabía mucho la verdad Y me topé a un amigo que se llama Joshua Y él me dijo, ¿cómo te va? Y yo, hey, me va bien, más o menos, tú sabes, trabajando y ese tipo de cosas Y él me dijo, sí, yo también estoy trabajando, qué sé yo qué Yo estoy trabajando en el call center X Vamos a ponerlo así para no involucrar en ningún call center y que me vayan a demandar Cuando él me dijo lo que cobraba Cuando él me dijo lo que cobraba, yo dije, uff, pero eso es mucho Y él me dijo, sí, allá tú puedes hacer otro típico de los tigres de los call centers Que te pintan todo como que, ya tú sabes Y todo en dólares, todo en dólares me lo dijo No, si son 600 dólares, qué sé yo Que por aquí, 300 por allá y 200 por el otro lado Y yo me quedé así como que, ni en serio Y yo dije, bueno, pues yo también quiero algo por el estilo El problema conmigo era que yo no sabía hablar inglés Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, bueno, yo voy a poner aprender a hablar inglés Y después, entonces, voy a buscar la manera de solucionar ese inconveniente Pues bien, yo me apunto en mi curso de inglés Curso de inglés por inversión Aquí en República Dominicana, usted dura 5 o 6 horas diarias Hablando solo inglés durante un año, al final del curso Se supone que ya usted sabe hablar inglés Cuando termino, el mismo día que yo terminé en inglés por inversión Yo sí era bárbaro Yo fui, apliqué al call center Y Y yo voy Yo voy muy tranquilo, acabado Pero la última clase fue que yo cogí Desde la última clase para el call center Y Hago mi fila, tomo mi ticket, cojo mi examen Y después te toca hacer una entrevista Y me partí en la entrevista Estaba muy nervioso y muy cosa Y dije, yes, no Y ustedes saben lo típico Y que tú no sabes ni papa, pero tú estás bregando Tú quieres, tú sabes, conseguir ese puesto Pues la muchacha muy amablemente me dijo Mira, ahora mismo no tenemos, tú sabes, vacante para el nivel inglés que tú tienes Sigue practicando y vuelve en unos meses Y dije, bueno Yo soy testarudo en ese aspecto A mí no me gusta que me digan que no Entonces yo lo que hice fue otra cosa que yo no tengo es vergüenza Entonces yo fui a otro call center el mismo día Al call center F Y me dijeron lo mismo Que si yo qué, que tu nivel inglés, que si yo cuánto Sigue practicando Vuelve cuando ya tú tengas los conocimientos Después de eso fui a otro call center Y ese fue Ese fue el call center, vamos a llamarle Mi inicio en el mundo del call center Yo fui a ese call center Al call center Y ahí yo agarré y apliqué Y me dijeron Ahora mismo tú no tienes el nivel de inglés Para hacerlo Pero vuelve en unos meses Pues yo lo que hice fue que dije Bueno, yo duré un año aprendiendo a hablar inglés Mi inglés no es tan malo Si era malo Pero yo pensaba que no Y yo lo que hice fue que dije Bueno, yo lo que me voy a poner a hacer es estudiar todos los días El test que ellos me dieron Para yo ir y pasar mi test Pues resulta que tengo una semana haciendo el test Estudiándolo, hablando, practicando Buscando cosas en inglés y ese tipo de cosas Y se me ocurre Una semana después Volver a aplicar Y yo fui, señor Apliqué Pum y me contrataron Y yo me quedo como que en serio Me contrataron una semana después De ello haberme dicho que no Nos toca la primera semana De llamadas Vamos Ya tenemos nuestros headsets Puesto en la cabeza Y estamos ya Loggeándonos en la computadora Prendiéndolo al sistema Bien Lo primero es que nosotros éramos como 30 personas Para el día que fuimos a coger la primera llamada Solo habían 20 Ya 10 se habían ido Y no fue que lo votaron Porque no sabían hablar inglés Ni nada de eso Sino ellos mismos se fueron Porque no aguantaron la presión El primer día Que nosotros cogimos llamada Eso fue apoteósico Gente llorando Gente que se iban a demayar Gente que le bajó la presión Mi primera llamada Si usted quiere Empezar a trabajar en un call center Y usted no tiene experiencia Esto es para usted Mi primera llamada Yo no entendía nada Nada Y para colmo En Estados Unidos se utiliza algo Que se llama Quality Que son personas Que escuchan la llamada Y evalúan Qué nivel de calidad Tú tienes la llamada Pues a mí me tocó La primera llamada Que me tocó a mí Me tocó con la persona de calidad Justo al lado mío Conectado con un alambre En mi headset Ya usted sabe la presión Que yo tenía Presión de que era Mi primera llamada Ever Hablando con una gente En inglés Y era un tipo Que estaba guillado Yo agarro Cojo mi llamada Asustado así Digo Welcome Thank you for calling X My name is Lab How can I help you? Y La muchacha me dijo No, pero suéltate Suéltate tú Yo cogí esa llamada Con toda la presión del mundo No entendí Ni papa Ni una palabra Yo lo único que entendí Fue que ella dijo F La compañía F Tú Y F Todo el mundo Y me trancó Y por F Ustedes saben A la mala palabra Que yo me refiero No tengo que decirlo aquí Porque me cancelan El canal Y yo digo No fuimos en esta vuelta Así que vamos a cogerlo de práctica Y vamos a coger Todas las llamadas posibles Entonces señores Yo empecé a coger Llamada Tras llamadas Llamada Tras llamadas Y el primer día Yo no entendía Ni papa ¿Cómo yo hice Con esa llamada? Bueno Yo cogí como 20 llamadas Como 7 Fueron de supervisor Las otras Me ayudaba A uno Que se sentaba Al lado mío Y Ya las últimas dos Ya yo entendía Más o menos Que era lo que ella quería Porque basado en el entrenamiento Que nosotros Habíamos tenido Era una de dos O el problema era ese O el problema era ese Entonces Yo lo que hacía Era confirmar Con la persona El problema es este No, 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 no Entonces yo decía Ah, el problema es este Sí Entonces ahí Más o menos Más o menos Lo llevamos bien Yo sabía que tenía Ya el tiempo contado Entonces ¿Qué yo hice? Empecé a hacer overtime Porque a nosotros Nos pagaban por hora Entonces yo dije Bueno Si me voy a ir de aquí Como me van a votar Yo lo que voy a hacer Es que voy a ahorrar Todo el dinero posible Para que entonces Yo cuando me vengan a buscar Y me expelí Y tomé esto Como una experiencia Así que empecé Hace hora 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 En ese punto Conocí a uno De mis mejores amigos Que pasó a ser Mi supervisor Se llama Ángel Si Ángel Vete video Un saludo para ti Y él me dijo Ey Tú me puedes ayudar Con la línea de español Y yo Yo De verdad no quería Ayudarlo con la línea de español Pero yo le dije Sí, está bien No hay ningún problema Y Tomé un día Llamadas en español Y Me di cuenta Que era mucho más fácil Él me dijo Tú te quieres quedar En la línea de español Y yo le dije La verdad yo no quiero Porque Yo lo que quiero Es Perfeccionarme inglés Entonces él me dijo Bueno, tú sabes Hay un correo Por ahí De que A ti y a un grupo Le van a dar por afuera En este caso Si tú quieres quedarte en español Tú te puedes quedar Es lo mismo Tú vas a cobrar lo mismo Va a tener Lo mismo beneficio Y lo único que tú vas a hacer Es tomar llamada en español Entonces yo pensé Bueno Ya yo estoy aquí Ya yo conozco el producto Me voy a quedar en español Y algo que me parecía raro Era que aunque Las personas que sabían inglés Cobraban lo mismo que nosotros Y nosotros tomábamos menos llamadas que ellos Y el turno Es decir El tiempo que nosotros durábamos De trabajo Era mucho más chill Más tranquilo Los clientes eran mucho más dóciles La gente que estaba en inglés Nos miraba a nosotros como Como que si nosotros éramos la chuma A mí no Porque ellos Tú sabes Yo tenía mi flow Y ellos decían Ah Él de seguro sabe el inglés O algo así Pero Mi papá Porque yo quería aprender a hablar inglés Yo quería hablar inglés bien Tú sabes Cuando los americanos me entendieran Y yo entendé Y podré hablarlo bien Por eso acaso algún día Yo tengo que ir a Estados Unidos Pues yo no tengo que coger tanta lucha Tú sabes Hablando inglés Eso era algo Eso era algo que yo quería hacer Entonces yo dije Bueno Yo lo que voy a hacer Como aquí Ya hay muchas personas que hablan en inglés Yo lo que voy a hacer Voy a tomar mi tiempo en español Y voy a hacer algo productivo con él Tomé la decisión Simplemente de buscar un trabajo en inglés Me fui Del lugar A Para emprender mi búsqueda Por un trabajo en inglés Después de eso Como ya yo tenía experiencia En un call center Lo otro fue simplemente Refinar el inglés Pues yo fui a otro lugar Me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad De trabajar en otro lugar Me dieron la entrevista Pasé la entrevista Todo Ya ahí era un poquito más fluido Porque yo tenía experiencia Yo había practicado Y ese tipo de cosas Y ya ahí pude entrar a otro lugar Hablando inglés Tenía mucho más soltura Y en mi mente Ya no estaba esa Esa cosa de que yo no podía hablar inglés Y la razón de este video De este history time Es Que a veces uno se crea limitaciones Por mucho tiempo yo pensé Que no podía hablar inglés Porque me habían dicho Tú no hablas inglés Ven para español O sea Yo juraba que yo no hablaba inglés Y me limita a pensar eso Entonces Lo que le quiero decir es No se limiten De verdad No se limiten Miren Yo hoy tengo 3400 suscriptores Y si usted no está suscrito Suscríbase ya Y eso fue gracias A que un día yo Solté mis limitaciones De pensar que yo no podía Hacer un canal de YouTube Son cosas Limitaciones que a uno mismo se pone Porque ¿Quién me dijo a mí Que yo no podía hacer un canal de YouTube? ¿Quién me dijo a mí Que yo no puedo mejorar En mi dicción? ¿Quién me dijo a mí Que yo no puedo mejorar Como editor? ¿Quién me dijo a mí Que yo no puedo mejorar En toda la manera Nosotros podemos mejorar? Recuerde esto No se limite Hay limitaciones Que usted puede tener Rómpalas Siga hacia adelante No deje que nadie le diga Que usted no puede hacer una cosa Todo lo que usted desee Siempre y cuando Obviamente Está en la voluntad de Dios Usted lo puede lograr Con esfuerzo y trabajo Usted puede lograr Todo lo que se propone Esto ha sido todo Por el día de hoy Si te gustó el video Suscríbete al canal Compártelo con tu amiga Tu prima Tu hermana Tu novio O tu novia Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!